Música Venimos hasta el centro de atención municipal que funciona aquí en el barrio de la Valle porque hasta aquí también llegaron las abuelas del rincón de los abuelos del barrio Guido para ensayar lo que será la presentación de la obra Caperucita Caperucitas eran las de antes que se va a presentar a partir de las 10 de la mañana del próximo miércoles Estamos ensayando a punto de estrenar una muestra del taller de teatro que empezó en marzo en el centro cultural a pedido de las abuelas en el rincón de los abuelos del barrio Guido pidieron una tallerista de teatro, hacía rato que quería trabajar con abuelos pero no pensaba encontrarme estos abuelos, sobre todo que son todas abuelas son muy divertidas, son unas genias, se entregan al trabajo imaginate que en 3 meses, bueno está bien que ellas querían salir a actuar pero en 3 meses logramos un producto como para llevarlo al jardín, a las escuelas y bueno, estrenamos este miércoles Este miércoles a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana acá en el Camu y bueno y después a la espera de que nos inviten a las escuelas, a los jardines ¿Están invitados para el miércoles algunos jardines? Sí, los jardines de acá del barrio van a venir y bueno, invitados nuestras familias ustedes si quieren venir cualquier persona que esté en el barrio o que quiera acercarse a ver la obra son bienvenidos y bueno, me gustaría presentarlas a las caperucitas que estas son las verdaderas caperucitas Bueno, vamos a preguntarles a ellas Bueno, caperucita, ¿le quería actuar? Sí, sí, me gusta ¿Usted es donde? Yo soy del 20 de junio ¿Hace mucho que va al rincón? Y hará dos meses, tres Y se enganchó enseguida con la actuación Sí, aparte la profe de día, así que Sí, soña También yo hace bastante que voy al rincón Sí Y bueno, yo hago la presentación nomás porque me cuesta un poco actuar pero hago la presentación ¿Alguna vez había actuado o no? No, primera Primera vez Primera vez Como sale, no sé Pero bueno El público lo dirá Bueno, y acá está el lobo Lobo feroz ¿Cómo anda? Bien, bien Bien, bien Bueno, y Con un poco de calor El calor, da un poco de calor a la piel Sí, sí Es caloroso Y además correr Corro mucho Corro mucho para Porque quiero comer la capelucita Pero muy contenta Estoy contenta Re contenta Por primera vez Salí a un teatro Así que bueno Estoy re contenta